Yo llegué buscando algo a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico y encontré aprecio, valoración, o sea, fundamental. A mí yo sentí desde el primer momento que había una valoración por mi necesidad, por mi necesidad de desarrollarme. Que uno llega a un mundo totalmente nuevo, o sea, viene saliendo del colegio, bueno, yo entré a otro mundo que uno no conoce. Entonces, que te reciban bien, obviamente te cambia tu chip y te hace, pucha, me siento acogida. Lo primero que te transmiten tus profesores es que Trabajo Social en el Pacífico se trata un poco de aprender a gestionar las oportunidades de los demás. Los profesores son súper buenos, yo rescato mucho, son secos, como yo digo, muy buenos. Para Trabajo Social, obviamente, se requiere una vocación fuerte, el querer entender al otro. A nosotros, desde el principio, se nos imparte el tema del sello distintivo de la universidad, que es un trabajo que hacen los docentes todos los días. Tiene que ver con la conexión de lo que a mí se me enseña, siempre con miras a la práctica, con miras a un futuro desempeño, o sea, de la teoría con la realidad, en el fondo. Eso, obviamente, es un plus que otras carreras a lo mejor ahora tienen, de ir ya en segundo año a pre-práctica, o sea, a terreno. La calidad y el ambiente de la universidad es súper bueno, de hecho, se siente como una familia. Creo que en el futuro voy a poder enfrentarme a la vida profesional con el perfil puntual de lo que yo quiero hacer, que es ayudar a mi sociedad. Yo siento una motivación especial para desempeñarme en mi carrera. Claramente voy a ser una profesional creativa del Pacífico. Me siento súper satisfecho con la lección que hice. Me siento súper conforme. Estoy contento, creo que tomé la decisión correcta y quiero seguir adelante. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender.